¡Más ingenieros! ¡Planeador o bajo! La maldad y el terror hoy puede dominar Y con él su robo, más ingenieros Más ingenieros fuerte y vibrado es una furia No pueden con él preparado a combatir ¡Está! ¡Es inmortal! ¡El robo siempre lucha por la paz! ¡Su amistad y su amor con él puede controlar! ¡Es poder la verdad!